Hola familia Yamora, en esta ocasión vamos a realizar unos ricos brownies con harina de avena. Vamos a necesitar 2 tazas de avena en hojuelas, 3 cucharadas soperas de azúcar, 1 octavo de copa de cocoa en polvo, 2 huevos y agua o si tú prefieres agua leche. Para preparar nuestra harina yo me voy a ayudar del Nutribuller, esta herramienta le voy a colocar, si tú no lo tienes puedes perfectamente licuar o hacer la harina en tu licuadora, tienes que poco a poco ir apagando y moviendo la harina para que el motor no se te vaya a quemar. La harina me queda de esta forma. La harina la puedes re-embasar en un frasquito de vidrio hermético y puedes hacer varias preparaciones. Aquí voy a tomar ya mi harina y voy a colocar las 3 cucharadas de azúcar y los huevos. También vamos a agregar un poquitín de sal, una pizca. Un poquito de agua. O el agua leche si lo tienes. Una tapadita de aceite que se me pasó en los ingredientes. Y vamos a poner a licuar. Vas a ir licuando poquito a poco y vas ayudándole con estos movimientos a tu aparato o dispositivo para que vaya a ir mezclando bien. Aquí voy a destapar, voy a agregar mi cocoa y una pizquita de agua, no mucha. Voy a agregar el restante de la harina o el resto de mi harina y sigo licuando. Aquí está muy seca, debo agregar un poquito más de agua o de la mezcla de agua leche como te mencioné antes. Aquí yo le voy a agregar un poco más de azúcar porque lo sentí bastante bajito y un poquitín más de agua. Volvemos a mezclar. En esta consistencia nos debe quedar. Ahora vamos a colocar un sartén, en este caso yo tengo este que tiene este pequeño orificio. Vamos a engrasar muy bien. Y aquí vamos a agregar toda la mezcla anterior. En este paso te puedes ayudar con una cuchara miserable. Vamos a llevar al fuego lo más bajito que tú puedas colocar tu estufa. Tapamos y vamos a dejar ahí a fuego bajo aproximadamente entre 20 y 40 minutos. Eso va a depender de la temperatura de tu estufa. Aquí ya voy a probar, ha pasado el tiempo. Aquí todavía el cuchillo sale húmedo, pero lo voy a retirar del fuego y lo voy a dejar reposando 10 o 15 minutos más. Con el calor del sartén o unos 5 minutos más. Y aquí ya me salió totalmente listo mi brownie. Con una cuchara vamos a despegar de nuestro sartén y podemos pasar a un plato ya en diversas porciones. Yo lo parto en pequeños cuadritos, pero pues eso ya lo sacas de acuerdo a la forma que tú le quieras dar. Ya puedes disfrutar de tu brownie. Si te ha gustado esta receta, regálanos un like y ayúdanos a compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!